Muy buenos días chicos, bienvenidos. Esta es su segunda clase de la semana, el Colegio Morelos, la sección secundaria y yo a su profesora Ángelo Campo. Les agradecen estar nuevamente hoy aquí, miércoles 27 de mayo, para dar continuidad con nuestra materia de Historia de México. ¡Gracias! 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 nosotros en Zoom es el momento en donde México tiene un boom, un boom económico debido a los procesos históricos que suceden alrededor. El contexto social en el que se desarrolla esta época de México es la Segunda Guerra Mundial y posterior las consecuencias de este conflicto bélico. En este proceso llamado el milagro mexicano se va a dar lo que nosotros conocemos como la época de oro del cine mexicano. Va a ser el momento donde va a entrar o va más bien a nacer el estereotipo de la mexicanidad. Por eso el subtítulo que yo estoy manejando es la colonización de un imaginario social. A través de la cinematografía y con ello entonces habla obviamente de la imagen y de la música, se va a crear a partir de aquí y en unos más o menos 20 años lo que va a ser un mexicano. ¿Qué es típicamente de un mexicano? A través del cine entonces vamos a ver todo este proceso colectivo que se va a desarrollar alrededor, donde va a influir obviamente los acontecimientos que vimos la anterior clase, es decir, que como todo el mundo se desarrolla en un contexto bélico, el cine mexicano va a ser tomado como una distracción y como una identificación. Y a partir de aquí la sociedad mexicana va a crear otro tipo de idea de estado. Recuerden que normalmente cuando hacemos un estado-nación tenemos como una ideología de hacia dónde vamos. Por ejemplo, habíamos visto que después de la revolución mexicana lo que quería José Vasconcelos es crear un estado-nación a través de la educación. Después se dio un rescate hacia lo prehispánico, hacia las culturas precolombinas, como una manera de decir lo que hace Mexicano 1 es el rescate de su pasado. Y a partir de aquí van a tomar otro tipo de indicios para crear lo que es mexicano y sentir una identificación con el país. Y la cinematografía y todo lo que lleva a ella, todo lo que conlleva, pues va a crear este estereotipo social donde los mexicanos se van a sentir identificados y que hoy en día, 2020, seguimos manejando. Por ejemplo, lo que es el concepto de machismo, que hoy en día hay demasiado debate. No voy a entrar sobre razón de lo de qué significa ahorita. Vamos a entender que nace en este contexto. Nace aquí. También la idea de la mujer, la idea del romance, todas estas ideas que todavía rastramos 2020, siglo XXI, nacieron de esta época, ¿no? Y que en su momento no fue para nada contradictorio, no fue para nada una polémica, ¿no? Como hoy en día que ya se maneja porque obviamente la sociedad va cambiando y va evolucionando. Entonces, en este sentido les voy a poner el siguiente video donde nos van a explicar a grandes rasgos el impacto cinematográfico que va a tener México fuera y dentro del país, creando entonces un imaginario colectivo de todas las personas de lo que debe hacer un buen mexicano, ¿no? O lo que te hace ser mexicano. Bienvenidos a Suba N7. En esta ocasión analizaremos el periodo cinematográfico más prolífico de la industria nacional, la llamada época de oro del cine mexicano, que describe como en su momento las cartas de los conquistadores dirigidas alrededor de España, una latitud nueva llena de espacios y personajes desconocidos para el resto. A principios del siglo XX, la invención de los hermanos Lumière, el cinematógrafo, ya se había presentado en México y había hecho del presidente Porfirio Díaz su primer actor. Los inicios del cine en esta región más transparente tenían más de documental que de ficticio. Sin embargo, tras el gran conflicto de 1910, la Revolución Mexicana, la población estaba más ávida de ficción que de una réplica de la realidad. Varios factores contribuyeron a la consolidación del cine de oro mexicano que inicia en los años 30 y finaliza la década de los espacios. Por un lado, al interior de la nación, la estabilidad política y económica que lidió con el primer sexenio completado, el del general Lázaro Cárdenas. Y al exterior, una guerra originada en Europa pero que involucraba a países de otros continentes, la Segunda Guerra Mónica. Este conflicto bélico mantuvo ocupada la cinematografía dominante de entonces y de ahora, el cine estadounidense. A estos factores políticos económicos se le sumaba la experiencia técnica que se había adquirido al filmar por primera vez un movimiento armado. Personajes históricos como Francisco Villa habían tomado el campo de batalla también como set de grabación y así las glorias revolucionarias no solo serían escuchadas, sino también vistas. Para 1936, cuando el recuerdo de la guerra aún estaba fresco, Fernando de Fuentes, el director más incluyente antes del cine de oro, había realizado un retrato crudo y desmitificado de la revolución con su película, vámonos con Pancho Villa. Aún no era tiempo de idealizar la revuelta cívica que en años posteriores sería el telón de las grandes figuras y películas del cine mexicano. Sería hasta los años 40 que se construiría como un evento heroico y fotogénico. El cine modernizaría y estilizaría la revolución de Madero, Zapata y Villa. El apoyo gubernamental iniciado por Cárdenas y continuado con Ávila Camacho se potencializa al no tener una fuerte confidencia. Estados Unidos, por ser uno de los aliados, exportaba pocos fines en ese entonces, pero el país del tío Sam no saldría de ser. Viendo en México un escaparate para cualquier tipo de ideología, incluida la NASA, que había tomado un terreno en Europa, invierte en la insipiente industria mexicana del cine y con ello patrocina la imagen del México idílico. Prueba de ello, la creación de los estudios Churubusco en 1943, en asociación con una de las productoras más grandes de Hollywood, Radio Kid Orgut Pictures, RKO, quien trajo al primer director de los estudios, Charles Curran, y le seguiría Richard K. Tompkins, quien estaría a cargo hasta 1953, y viviría la época de oro de la producción, cuando se realizaban hasta 90 películas al año. En la salsa de la industria, venía a la parda el surgimiento de compañías productoras con filmes, films mundiales, Fosa Films y Rodríguez Hermanos, solo por mencionar algunos. El filósofo canariense Charles Taylor sostiene que el imaginario social es una concepción colectiva que se tiene sobre la existencia y el entorno de una comunidad. Este pensamiento en conjunto se manifiesta a través de imágenes e historias, de tal forma que el imaginario social de lo mexicano, exportado en las cintas físicas, se construyó con el paisaje rural, citadino, el talento nacional y el dinero extranjero. La época de oro del cine mexicano, así como en las fitografías del siglo XIX que mostraban a los ojos extranjeros el paisaje y las costumbres de la nación independiente, contribuyó a la formación de un imaginario cultural que establecía lo típicamente mexicano, por lo que la multiplicidad de México se vio reducida a personajes limitados. El indio frente al maguey, el charro valiente, la pueblerina sumisa y a melogramas rejantes al cine clásico de Hollywood. Las características formales que siguió el cine mexicano son parecidas a las de este. Un cine de tendencia realista en cuanto a utilizar el voltaje, la cámara y el sonido para aparentar la cantidad de espacios temporales. Conseguida a partir de 1. Escenas coreografiadas. Plano general, plano medio, primer plano. 2. Convenciones para indicar el paso del tiempo, fundidos y encadenados. 3. Montajes avisados por la transición. Y 4. Mostrar la subjetividad con planos, música y monólogos. Al trabajar una retórica de lo natural, al tratar de borrar cualquier marca de producción, persuaden a la espectadora a tomar como real lo que es en sí una recreación. El cine de oro, a pesar de que se conciba como una expresión de mexicanidad, tiene el sustento referencial del cine polibugense al haber adoptado su lenguaje cinematográfico y su técnica narrativa. A pesar de esto, la influencia soviética no estuvo ausente. A inicios de los 30, The Gay Eisenstein filmaba Que Viva México, cita que no fue terminada sin hasta décadas después. Pero desde su producción marcó a los realizadores mexicanos en cuanto al paisaje. Como las nubes fotogénicas con las que ya empezaba a trabajar el joven fotógrafo Gabriel Figueroa, que después haría una mancuerna con cineastas altamente reconocidas como Dios Manuel o John Ford. Después de recrudesar la guerra revolucionaria al criticar la figura de Pancho Miña en su anterior filme, Fernando de Fuentes da el banderazo de inicio a la época de oro con Allá en el Rancho Grande, que a diferencia de su predecesora, el campo idílico sirve de fondo para un melodrama que poco le interesa mostrar la realidad, sino ahondar en la historia de amor de sus personajes. Es así como el melodrama ranchero se instaura en la producción cinematográfica nacional. A esta misma línea se midían otros nombres como Ismael Rodríguez, que consolidó a la máxima figura del cine mexicano, Pedro Infante, con personajes arquitectónicos. El charro bravo corto, borracho, pero sentimental. México no solo adoptó las formas, sino también los géneros, e hizo del melodrama su especialidad, pues le funcionaba bien para trabajar desde el sentimentalismo los estereotipos que el público podía apropiarse o marcar guías de conducta y costumbres. En esto, bien encajó el star system de la industria de Hollywood, que enaltecía a sus figuras. Así los personajes típicos tuvieron rostro, Dolores del Río, Emilio y Lidia Fernández, María Félix, Pedro Armentares, Jorge Negrete, Linón Sevilla, Sara García, Germán Valdés Dintán, Arturo de Córdoba, Mario Moreno Cantigas. Entre ellos estaba la maturidad sagrada, la belleza femenina, el ranchero cantador, el hombre de la ciudad, el pachuco, el peladito de las carpas, el indio trágico, la mujer apegada o la pecadora del burbé, así como la mujer fuerte pero que ante el amor se doblega para seguir a su general. A diferencia de estos personajes femeninos, los de Manuel aceptan su sexualidad y dejan de ser solo el objeto de deseo, la imagen que se valoraba por los productores de la época. En oposición a estas semejanzas con el cine vecino, la ranchera mexicana, el melodrama cantado, vino a marcar la gran diferencia. Así como el club le pone melodía al dolor, las rancheras acompañan el llanto mexicano. Así que por medio de una amalgama sentimental, hecha de imágenes y música, se retomaba lo nacional, rural y tradicionalista, pero desde la remembrancia estética y artificial, que no correspondía con una nación que buscaba y vivía lo contrario. En los tiempos de la modernización, los años 30s a los 50s, las formas importadas pero adaptadas desde los personajes, historias y ambientes locales, crearon una identidad nacional y popular. Crearon, como lo describiría Carlos Donzibáis, actos sacramentales de mexicanidad. El cine de oro ofrecía al espectador lo que éste quería ver sobre México, la vida como espectáculo de amor, odio, risa, lágrimas, canto y folclorismo. Pero en algún punto se presenta una ruptura en el espacio de ilusión y se deja ver la realidad mexicana. Los olvidados de los bullones, con el mismo blanco y negro de las películas de los hermanos Rodríguez. Muy bien, rápidamente entonces para recopilar y no dejarlo solamente ir corriendo, ya casi acaba el video. Entonces, la primera parte de la que nos habla es cómo la industria mexicana va a crecer en el sentido no solamente de crear un estereotipo, sino también en el sentido cinematográfico propiamente dicho. Realmente el cine mexicano y el conocido como el cine de oro, trasciende no solo por el hecho, al menos aquí en México trasciende porque va creando todo este sentido, ¿no? Pero fuera del mundo trasciende porque va a utilizar nuevos avances cinematográficos, igual obviamente basados en la cinematografía norteamericana, pero va a dar nuevos enfoques, ¿no? Tanto de tomas como de sonido, como de ideas que ahora sí que eso es muy propia y muy meramente técnico, hablando de lo que es el cine. Pero, pues que obviamente por eso México pasa a la historia, ¿no? Y estas películas, si no han visto ustedes películas del cine de oro, yo les dejé una la semana pasada, espero que la hayan disfrutado. Esta semana les voy a dejar otra. La película que vamos a trabajar es justamente una de las que acaban de pasar. Se llama Los Tres García y es de Pedro Infante. Realmente dura también poco. Es muy padre, realmente te vas dando cuenta de todo este sentido, ¿no? Si no sabes de cine, bueno, lo dejamos de lado. Pero pasa el paisaje, pasa los estereotipos, pasa esto que dicen que al mexicano le encanta el melodrama, ¿no? Todo este acontecer y que ahorita vamos a ver en el video, terminar de ver el video, cómo el mexicano se empieza a notar su realidad, ¿no? Que se empiezan a identificar y que también algo muy importante del cine mexicano es lo que vamos a conocer fuera, ¿no? Por eso también muchos europeos, norteamericanos, tienen la idea todavía estereotipada de que México es como muy de rancho, ¿no? Realmente si tú vas a Asia, a Europa, cuando dicen México es como de ¡yeja! El tequila y los balazos y andar en caballo y cosas así. Porque este es el cine que se consumió durante muchísimos años, ¿no? Este es el cine que observaron y que se fue generalizando. Hoy en el 2020, siglo XXI, ya el cine mexicano está tratando de alzar un poco más. Ya empieza a haber más consumo de la cinematografía mexicana. Ahora sí que cada quien a favor o en contra del cine, ¿no? Pero ha ido evolucionando. Ahorita ya se producen más. No sé si se han dado cuenta en el cine, pero ya cada vez llegan más películas mexicanas, ¿no? Tal vez no es el mejor guión ni lo mejor de lo mejor, pero lo que quiero decir es que ya hay más, ¿no? Ya hay más consumo, ya hay más producción, ya hay como más dinero hacia la cinematografía mexicana, porque lo que se pretende es volver a levantarla, ¿no? Y volver a dar otra visión al mundo de lo que es los mexicanos y tratar de ir quitando pues ya esto que se quedó durante muchísimos años en el imaginario colectivo de toda la sociedad. Entonces, en este sentido, lo que digo es México en la Edad de Oro da mucho empuje propiamente a lo que es el trabajo cinematográfico. Número dos, al paisaje y lo que le vamos a enseñar al mundo de lo que es mexicano. Y tres, crear los estereotipos que nosotros manejamos. Tanto de personas, o sea, el tipo de hombre, el tipo de mujer, también ahí es donde creamos la identidad de una bebida, ¿no? El tequila. ¿Por qué no el mezcal? Por ejemplo, el mezcal que se consume mucho en el sur. ¿Por qué el tequila? ¿O por qué el mariachi? ¿No? ¿O por qué el baile típico del zapateo? O sea, realmente vamos a ver que nosotros tenemos mucha variedad y cómo es que se escojan todos estos arquétipos donde se crea en el sentido de que eso es lo mexicano. Bien, les voy a dejar continuar con el video y ahorita en clase ya manejaremos propiamente esto de la Edad de Oro. Y si ustedes vieron alguna película, lo que quiero es que me platiquen sobre ella. ¿Qué vieron? ¿Qué transmitieron? ¿Qué es lo que ustedes creen que era un mexicano antes y que es un mexicano ahora? ¿Qué tanto ha cambiado o evolucionado? ...dura en el espacio de ilusión y se deja ver la realidad mexicana. Los olvidados de Luis Buñuel, con el mismo blanco y negro de las películas de los hermanos Rodríguez. Fé Emilio Fernández, enmarca una sociedad que no canta ni camina sin fin anteliz. La narrativa de Los olvidados no solo se distingue en contenido, sino también en forma. Buñuel, acertadamente, recurre a sus principios surrealistas para potencializar el drama realista. La Segunda Guerra Mundial termina. Los aliados sobrevivientes regresan a casa y con ellos se retoma su industria fílmica. De igual manera lo hace Europa. Aparece en el realismo italiano, además de nuevas propuestas fílmicas. Toda la industria tuvo que enfrentarse a la llegada de la televisión. Para finales de los años 50, la economía mundial y la tecnología cinematográfica habían cambiado. El cine estadounidense volvió a invertir en sus películas para no quedar detrás de la pantalla chica. En 1957, muere Pedro Infante, la figura emblemática del cine mexicano. Y por esos mismos años, 57 y 58, cierran tres productoras mexicanas, Tepeyac, Plaza Films y Azteca. La época de oro había terminado. Muy bien, si nos damos cuenta entonces, la época del cine de oro va a la par de lo que es el milagro mexicano, en el sentido de que pues es un boom ficticio también, ¿no? Pero que he dejado marcas, que hoy en día es difícil dejar ese sentido de pertenencia a lo que se creó en aquella época. Bueno, entonces, ahorita que nos tendremos a Zoom, de favor, lo que les pido es mucha participación, en el sentido de que ahora sí es como opinión, una opinión social de lo que se ha ido construyendo, de lo que es un hombre mexicano, una mujer mexicana, y cómo evolucionó, si alguna vez vieron alguna película, etcétera. Se los voy a agradecer, chicos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos ahorita en la clase, ¿de acuerdo? Desde esos entonces prolíficos años, nunca más se ha podido conjuntar tantos factores para la consolidación de una industria cultural autosustentable, después de que en sus mejores años hubiera sido la segunda industria más fuerte de México, detrás de la petrolera. Ahora México no goza de buenos...